El amor está en el aire y las estrellas de televisión no escapan al clásico revoloteo de las mariposas en el estómago. El ejemplo más reciente es el de la hermosa actriz Geraldine Bazán. El portal Notas dio a conocer que hace poco tiempo se realizó una presentación del 90-S Pop Tour en la Arena Ciudad de México, espacio en el que cerca de 25.000 personas estuvieron presentes y gozaron de las melodías que los marcaron durante un lapso de tres horas. Lo llamativo del concierto fue que entre los presentes se hallaba la actriz Geraldine Bazán cobijada supuestamente en los brazos del actor Santiago Ramundo, un galán que derrite a las chicas con su belleza. A pesar de que las dos estrellas intentaron no hacerse notar entre los presentes al 90-S Pop Tour, algunos fans se dieron cuenta de la atención que, el galán puso sobre la actriz Geraldine Bazán. La revista de espectáculos confirmó que Geraldine Bazán y Santiago Ramundo permanecieron algo pegados durante la presentación de tres horas, pero cuando se percataban de que alguien quería retratar el amor con su celular tomaban cierta distancia uno de otro. Una noticia que recordaron algunas personas, fue que tras la ruptura amorosa con el actor Gabriel Soto, Geraldine Bazán afirmó que no tenía planes, de ir tras los huesitos de alguna estrella, cosa que cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Inclusive. Algunas personas cercanas a Geraldine Bazán expresaron que no es la primera ocasión que captan a Santiago Ramundo, rondándola. Mientras tanto, Santiago Ramundo, actor que participa en el programa dominical Mira a quien baila, no se ha pronunciado, al respecto, por lo que se espera una pronta declaración sobre el tema. Fotografía, Instagram con información de, Diario La Verdad y Tnotas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments